¡Suscríbete al canal! Sino que la fuerza está en la palabra misma Vamos Radio y TV Católica Presenta La Fuerza Está en la Palabra Comenzamos Tres, dos, uno Al aire Queridos amigos de Internet Muy buenos días Ya estamos en miércoles Una disculpa porque entramos un poquito tarde Pero bueno, un poquito pasaditas de las once La hora y el día Para hablar acerca de la Palabra del Señor Y prepararnos para el próximo domingo Hoy me da mucho gusto Recibir, muy buenos días A mi querida amiga Verosar ¿Qué tal? Muy buenos días Jorge Buenos días amigos Gracias por que le están dando un tiempo al Señor Gracias Beto por estar aquí ayudándonos Aquí en todo lo que es el sistema técnico Y pues gracias a todos que estamos formando una comunidad Como siempre lo has dicho Así es Y bueno, pues tenemos que ponernos en conciencia Saber que el Señor está presente Vivo, resucitado En este momento aquí en la cabina Y también con cada uno de ustedes Que nos hacen el favor De recibirnos ahí en sus casas En sus trabajos En el lugar donde hayan decidido Abrir la computadora Y escuchar este programa También a nuestros amigos de www.mamorradio.com Muy buenos días Y ya estamos aquí Para llegar a algo que es el culmen de nuestra fe Que lo vamos a encontrar en la Eucaristía Y que lo vamos a encontrar ya enfilados Hacia la Pascua Y que lo vamos a encontrar también en este domingo Que como decía Vero Pues son dos evangelios, ¿verdad? Prácticamente Uno que se lee fuera de la iglesia Para hacer una procesión Y pues emular un poquito Aquella entrada triunfal de Jesús A Jerusalén Y donde todos los apóstoles, ¿verdad? Movían las palmas Y todos los niños Y los niños decían Bendito el que viene en nombre del Señor Así que hoy lo hemos titulado ahora Porque hemos recorrido cinco domingos ya De cuaresma Que nos preparan Para este momento En que ya vamos a entrar A la Semana Santa Precisamente con este texto Y con esta escena Del domingo de Ramos Pero también domingo En que se lee La pasión del Señor ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Bueno Pues como les decía Le hemos puesto aquí El título Porque a lo largo de estos cinco domingos de cuaresma Pues no hemos visto otra cosa Más que el amor del Señor, ¿no? Y acentuado principalmente En estos evangelios del hijo pródigo Por ejemplo Del último Del pasado domingo De la mujer adúltera También Que es un acto de misericordia No solamente con esta mujer adúltera Sino también con toda la humanidad, ¿no? Porque decíamos Bueno, pues el pecado de adulterio Se necesita dos personas Un hombre y una mujer Y el hombre donde estaba Así que también nos convendría Ponernos el saco a los hombres también, ¿no? Y basado Basado en la justicia Jesús Pues abre y derrama Toda su misericordia Que es amor La justicia divina Que sólo Él La puede aplicar Porque era el único Que no estaba en pecado Y le dice a la mujer Nadie te ha condenado Porque se habían dado cuenta En conciencia De que no podían tirar una piedra Si ellos también estaban en pecado Esa es la base De la justicia divina Que lleva a la misericordia De Dios El único Que podía perdonar Y no condenar A esta mujer Y a todos nosotros A Jesús Bendito sea Que pues es un gran misterio Muchas veces Vero Tenemos como el hábito De pensar Y que está en la mente ¿Verdad? Y sabemos muy bien Jesús murió por nosotros Pero lo tenemos Como algo ya Muy habitual Como algo ya Muy hecho Creo yo Que es el momento De hacer reflexión Nada más En eso Que si fuera necesario Que no lo es Pero si fuera necesario Jesús moriría por ti Nada más Y eso es un gran Gran misterio De misericordia Y de amor De Jesús Para cada uno De nosotros Así que Sintiéndonos Porque es una mezcla De sentimientos Pues por un lado La tristeza De esa Forma En que masacraron A nuestro Señor Jesús Como Pues ensañaban Los romanos En golpear A los hombres Y en castigarlos Para después Llevarlos Con toda la máxima Humillación Hacia la cruz Ese Flagrum Por ejemplo Ese látigo Que utilizaban Al final Tenía Pues unas Como mancuernas De metal Que arrancaban La carne O sea que Pues es un castigo Tremendísimo Y pensar Que Dios El Todopoderoso El Creador Estaba ahí Sufriendo por nosotros Y también En otro evangelio De estos de Cuaresma El viñador Le dice Al dueño De la viña Dame permiso De otro año Voy a aflojar La tierra Voy a ponerle Abono Y si no da fruto Bueno pues entonces Ya la cortaré Así es Jesús Que está Abonando Que está Aflojando Esa tierra Dura A veces En nosotros Árida Que no quiere Crecer Y que tantas veces Caemos Caemos ¿Verdad? Otro de los evangelios Que estoy haciendo memoria Ahorita De la Cuaresma Pues fue esa transfiguración Que no significa Otra cosa Más que El convertirnos Venimos Venimos De un En un sentido Vamos a decir De estar cayendo De Pues tener crisis De fe También Fuertes Y saber Que nuestro Señor Ahí está Para darnos la mano Y para cambiar De forma Para cambiar De figura Para transformarnos Nosotros mismos Y aceptar Esa misericordia Y ese amor De nuestro Señor El evangelio De hoy Pues es un evangelio Bastante Bastante Largo Lo vamos a dejar Para que lo lean Ustedes Junto Con todos los fieles En la parroquia El domingo De Ramos Y el domingo La pasión Y bueno Pues está en Lucas 19 28 al 40 Y Lucas 22 El evangelio Ya de la misa Del 14 Al 23 Y luego El 56 Nos estamos refiriendo Al quinto domingo De Ramos Y de la pasión De nuestro Señor Pero vamos a dar Un saludo A todas las personas Que nos hacen favor De sintonizarnos A través de Gloria TV Y que ya es un volumen Bastante Bastante grande Y que Bueno Pues les agradecemos mucho Les mandamos un abrazo En Cristo Y vaya Vaya A ustedes Este saludo Abrazo En Cristo Jesús Pues saludamos a México A Estados Unidos De América El Salvador España Cuba Puerto Rico Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá República Dominicana Argentina Perú Colombia Venezuela Guatemala China Ecuador India Uruguay Bangladesh Bolivia Brasil Chile República Italiana Rusia Egipto Etiopía Francia Irán República Islámica Mauritania Holanda Ruanda Pues a todos ustedes Con mucho cariño Que muy cordial El abrazo Vaya para ustedes Y vamos a ponernos ahora En presencia de nuestro Señor Haciendo Haciendo una oración previa Señor Señor Te damos gracias Por Porque nos haces entender un poco lo que es la cruz queremos entender que sin cruz no hay resurrección que sin el dolor que sin el sufrimiento no hay pascua Señor Señor A veces queremos que todo gire en torno a la felicidad, a la alegría Pero sabemos que esta vida es dura y tú precisamente nos viniste a enseñar eso Que el mal existe pero que en todo momento podemos de tu mano poder tener esa resurrección Podemos tener ese paso, ese paso de la muerte hacia la vida Que si hemos pecado, que si hemos caído En el pecado que cada uno de nosotros nos duele En ese sufrimiento En ese habernos alejado de ti Tu Señor nos das la mano Y nos dices Yo tampoco te condeno Gracias Señor Porque Eres misericordioso Y nos enseñas La misericordia para que nosotros también la podamos dar Te pedimos Señor Porque Nos envíes Espíritu Santo Para que podamos entender Todo el significado De lo que es tu pasión Muerte Y resurrección Amén Amén Gracias Señor Por esta cruz Por haber muerto por nosotros Porque sabemos que nos amas infinitamente Y que solamente estás esperando que regresemos a ti Como aquel hijo pródigo Gracias por ser el padre pródigo en amor Y en misericordia Y bueno pues vamos a enfocar ahora Como les decía queridos amigos El evangelio pues es muy largo Es un evangelio que usualmente se lee entre dos fieles Un lector que representa al pueblo Otro lector que representa al narrador Y el sacerdote que representa a Jesús Entonces pues llega el momento de leer Y que es exactamente la entrada Hacia la Pascua florida Pero antes bueno pasaremos por este tridú ¿No? Pascual Que principalmente lo celebramos el jueves Viernes Y el sábado Que ya inicia el sábado Con esa luminaria ¿verdad? Con esas siete lecturas que hacemos del Antiguo Testamento Para luego pasar a la resurrección del Señor Todo esto como ustedes ven Desde los cinco domingos de cuaresma Pues son preparativos para llegar al momento más culminante Al momento máximo de nuestra religión De nuestra fe Que es la Pascua ¿Y qué significa la Pascua? Porque ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús y sus apóstoles en ese momento? En ese aposento alto ¿verdad? En esa como nosotros le llamamos la última cena ¿Qué es lo que estaban celebrando? Bueno pues Jesús Todos los apóstoles Pues todos ellos eran judíos Y lo que estaban celebrando ese día Pues era precisamente la Pascua Sin embargo aquí Jesús Le va a dar unos nuevos toques Como lo hizo con la nueva alianza Como lo dicen las escrituras Que no ha venido a abolir la ley Sino a darle plenitud Entonces aquella antigua alianza Que es lo que estaban celebrando En esta última cena Pues el Señor le viene a dar un significado Y una plenitud Pues universal Una plenitud Que solamente Dios Lo puede hacer Así que pues hoy vamos a analizar Desde este punto de vista Y nos vamos a permitir Pues reflexionarlo A través de la reflexión Que el mismo Scott Hahn Es un profesor Es un profesor En teología Ex evangélico Presbiteriano Que ahora Por sus estudios Pues se ha convertido Y es ahora católico Y también da clases En una universidad De teología Y llega a unas conclusiones Preciosísimas Que van a ver ustedes Así que pues Lo primero Que tendremos que hacer Es analizar Qué es la Pascua Qué es lo que festejan Los judíos Desde hace ya Tres mil años Y siguen festejando Yo creo que tú Ya has tenido oportunidad De estar en una cena judía ¿Verdad? Sí, dos veces Dos veces A ver, a grosso modo ¿Qué es lo que sucede En una cena judía? Bueno, en primer lugar A nosotros nos pidieron Que fuéramos de manera Muy Pues que sí fuéramos Bien vestidos Porque es una cena Muy importante Para los judíos Y pues nosotros Le dieron un significado Precisamente católico Porque nos iban explicando Cada una de las Fases De qué es lo que van haciendo Qué es lo que van comiendo Por ejemplo No sé Toman hierbas amargas Toman este Varias copas de vino Y todo tiene un significado Obviamente Nosotros estamos hablando De la Pascua De cuando ellos Pasan de De la esclavitud de Egipto A la libertad Entonces ese Cuando los libera Precisamente Dios Y tienen que pasar El trago amargo ¿No? De Pues de ese Pues de ese Cambio tan fuerte Que se tiene que hacer Que hablábamos Alguna vez Especialmente del cambio Que ahora nosotros También tenemos que hacer Que a veces duele Que a veces es amargo Pero que nos va a llevar A la libertad Y pues cada una De las Se rezan diferentes Salmos Se leen algunas lecturas Se ve por ejemplo El rol del padre Del anciano Del anciano más grande Donde tiene Un significado De Pues es el patriarca Y el niño más pequeño Que Corre Y dice Y le pregunta ¿Qué es lo que estamos celebrando? Hay diferentes preguntas Ya hechas Se tiene una Una silla Que es Que es para Elías Están esperando A Elías Ellos Y se tienen Una serie de rituales Que todo Tiene un significado Y bueno Y antes de eso Los Los Judíos Tienen que sacar Toda la levadura De sus casas No puede haber Nada de pan Y nada Yo en una ocasión En Allá en la ciudad de México En Polanco Donde hay muchos judíos Vi esas acciones De que ellos sacan Sacan todo Todo lo que son Harinas y todo Porque No nada más es No nada más es un rito Espiritual Sino también físico O sea Lo sacan físicamente Y lo que significa Precisamente Es que Estemos sacando Todo lo que nos hace daño Todo lo que nos está contaminando El alma Lo tenemos que sacar Y Nosotros vemos Que En estas semanas Estamos haciendo lo mismo La semana pasada Recuerdo una de las lecturas Que decía Que Deja Tus Tus pecados Del pasado atrás Porque Jesús Quiere hacer una nueva vida Quiere hacer Una criatura nueva Entonces Que el pecado Del pasado Se quede atrás Estamos Viendo Como Jesús Levanta A esta mujer Que Que peca Y Y la levanta Del suelo Cuando has caído Te levanta Él te levanta Y te dice No te condeno Pero también Te dice No vuelvas a pecar No te Yo tampoco te condeno Y ya no vuelvas a pecar Ese es Como toda la preparación Que hemos estado Viendo Que Que los judíos También lo hacían Pero nosotros Ya no Significado Para pasar a la Pascua Que es precisamente La alegría De la resurrección De Cristo Pero para poder Pasar a la Pascua Necesitamos Como lo decía yo En la oración Tenemos que tener Una preparación Una muerte Un cambio Pasar por la cruz Que es muy difícil Que es muy doloroso Y después Ya pasar A la alegría De la Pascua Así es Pues ahí tienen Este resumen De lo que es Esa Pascua Judía Pero vamos a ver Los tintes nuevos Que Jesús les da Y cómo es La Pascua ya Cristiana Bueno pues El significado De la Pascua Que es el Pesaj Que significa Paso El paso Como decía Vero De la esclavitud A la libertad Sacar la levadura El Vedicat Antes de empezar La Pascua Pues toda la levadura Que es símbolo De pecado Lo puede usted Checar En la primera carta De los Corintios Capítulo 5 Versículos del 6 al 8 Debe ser quitada De la casa judía Se limpia La casa de arriba Abajo Sacando cualquier cosa Que contenga Levadura Después La noche Antes de la Pascua El padre Es decir El varón El jefe de la casa El padre de la casa Toma las herramientas Tradicionales De limpieza Una pluma Un cuchillo de madera Una bolsa Y busca Por toda la casa Cualquier pedazo De levadura Que haya sido olvidada Hay otro momento El lavar las manos En Urhats Una vez que la levadura Es sacada La familia Se sienta Alrededor de la mesa Y ceremonialmente Lavan las manos Con un aguamanil Y una toalla Esto No es una cena Cualquier Es una celebración Litúrgica Ya desde los judíos Encender las velas El hadalaket Cuando la casa Y los participantes Están limpios Ceremonialmente La celebración Del ceder Puede comenzar La mujer de la casa Dice una bendición Y enciende Las velas De la Pascua A ver Vamos a ver El agadá El agadá Significa Contar la historia De la Pascua Esta historia Se basa en la respuesta De cuatro preguntas Hechas por las hijos Lo que te decía yo Son preguntas Muy específicas Y una de ellas Dice ¿Por qué esta noche Es diferente A todas las noches? Eso yo me acuerdo Que lo hacía El hijo más pequeño Y entonces ya el papá Empieza a contar La historia del éxodo De Egipto Leyendo el libro Del agadá Y usando símbolos Y lecciones prácticas Para mantener El interés De los más pequeños Siempre se cuenta Lo mismo Pero ellos Dicen que Bueno ponen mucha atención Los chicos Precisamente Para aprender Porque recordemos Que todo esto Se tiene que ir De generación En generación Porque el mismo Dios Lo dictó así Y por eso De generación En generación Así es Y por eso La importancia De esta fiesta Tanto para los judíos Como para nosotros Cristianos Porque se ha transmitido Por casi Cerca de tres mil años De generación En generación Y este El hijo Vamos a decir Pues le llaman ellos El pequeño Jalil Y al padre Es el gran Jalil Y es una tradición Que siempre Siempre Se sigue Y esa tradición Recitando Proverbios Proverbios 24 17 Derramamos una gota De vino Lo cual es un símbolo De gozo Mientras recitamos Cada una de las diez plagas Recordando De ese modo Que nuestro gozo Disminuye Con el sufrimiento De los demás Y si Recordemos Aquel momento Que está Descrito Perfectamente En éxodo 12 Capítulo 12 En que Ustedes recordarán Que hubo Diez plagas Y la última De esas plagas Fue la más tremenda La décima plaga En que Pues iban a morir Todos Todos los primogénitos De los ganados Y también De los hijos Inclusive De judíos Inclusive De los egipcios Desde el rey Hasta los esclavos Y de todo el mundo Sin embargo Había aquí Una cuestión Que El señor Dice Aquellos que Unten La sangre del cordero Con que va a ser Con la que se Hará la fiesta Unten el lintel Y los dos Postres Las dos jambas Con la sangre del cordero Entonces El ángel Exterminador Pasará de largo Y no morirá Ahí nadie Así que Bueno pues ya Desde ahí Vamos teniendo Imágenes Ya muy católicas Y muy cristianas Como es el cordero Recordemos Que Juan el Bautista Hacía tres años Antes de esta Última cena Pues había dicho He ahí El cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Ahí ya hay Una similitud Y la sangre Del señor Pues yo La pondría En que nuestro corazón Debe estar cubierto De la sangre De ese sacrificio De nuestro señor El cordero de Dios El único Que quita El pecado del mundo Bueno y vamos a la siguiente Bueno y vamos a la siguiente Bueno antes de pasar a la siguiente Recordemos que esta copa Se pasa para todos Bueno en la que yo fui Que fue así Muy simbólica Realmente no se pasó La misma copa Cada quien también tenía su copa Pero donde en las En las cenas judías La misma copa El mismo cáliz Precisamente va Y da la vuelta Para que todos Tomen de esa copa Ok Bueno pues vamos ahora A esta tradición Muy especial también El aficome Jaja Ese sí Yo no sé Cómo se pronuncia Ya Una tradición muy curiosa Aparece ahora Dice que en la mesa Hay una bolsa Con tres compartimientos Tres pedazos De matsos O de manzorcas La matsa del medio Se saca Se quiebra Y la mitad Se pone de nuevo Dentro de una bolsa La otra mitad Se envuelve en una servilleta De lino Y se esconde Para ser sacado Después de la cena Esa es una acción Muy curiosa Pero bueno Todos lo vamos aprendiendo Cuando el dirigente Lo va haciendo El plato del ceder Los rabinos Han desarrollado Una serie de lecciones Objetivas Para mantener La atención De los pequeños Durante la celebración Estas cosas Son probadas Por cada persona Mientras reciben La instrucción De sentirse Como si estuvieran Ellos huyendo De Egipto La primera cosa Que se prueba Son las carpas Normalmente Es un perejil El cual es Un símbolo de vida A mi también Me tocó una vez Una hierbita Muy amarga Y este Que se moja En una Se pone un platito De agua salada Junto Y se va tomando Este Estas hierbas amargas Con la mano Y se van sumergiendo En esa agua Para poderla comer Esa Esa agua salada Significa Las lágrimas Y se come Para que recordemos Que la vida De nuestros antepasados Fue sumergida En lágrimas Recordemos Que todo esto Se está recordando Pues el sufrimiento Que tuvieron también Después El Beitzah Beitzah Este dice Que es un huevo marrón Que está sobre el plato Del ceder Para que Pensemos En el diario Sacrificio quemado Que no se puede ofrecer Por falta Del templo de Jerusalén Recordemos Que ahí En el templo de Jerusalén Es donde Se sacrificaban Los corderos Así es Y en la mitad Del ceder De la Pascua La gente ve Que no tiene La posibilidad De hacer los sacrificios Que los justifique Delante de Dios Recordemos Que todos Esos sacrificios Significaban Precisamente Que mataban Al cordero Para que Quedaran purificados Por las personas Y luego sigue El maror El maror Bueno pues Usualmente Consiste en rábano Picante Picado Y se come Lo suficiente Con el matzo Que había nombrado Vero Para producir Lágrimas La idea Es que No podemos Apreciar La dulzura De la redención Sin experimentar La amarga Esclavitud Aquí podemos Hacer otro Simil También Que tenemos Que pasar Por la cruz Para poder Llegar A la resurrección Luego viene El Jaroset El Jaroset Es una mezcla Dulce De manzanas picadas Nueces picadas Miel Canela Y un poquito De vino rosado Por el color Esta mezcla Dulce Marrón Y pastosa Es símbolo Del cemento Que nuestros Antepasados Usaron Para construir Ladrillos En la tierra De Egipto Recordemos Que ellos Eran Esclavos Ahí en esas Tierras De Egipto Y por qué Recordamos Una experiencia Tan amarga Con algo Tan dulce Bueno pues Los rabinos Tienen un buen Discernimiento Aún la más Amarga De las tareas Puede ser dulce Cuando se acerca La redención Un hueso Del cordero Averdero En qué consiste esto En la casa judía En cada plato Del ceder Hay un hueso De cordero Sin carne En el libro Del éxodo Los primogénitos judíos Eran salvados Del ángel De la muerte Por la aplicación De la sangre Que tú habías dicho Que se ponía De un cordero Inocente Sin mancha Recordemos Que era Un cordero Cabrito De un año Sin defecto En los linteles De las puertas Perdón Y en el lintel De las puertas Y en las jamas Y esto significa Que pues Dios Lleva al pueblo Desde la esclavitud Hacia la libertad Y que ellos Precisamente están salvados Por esa sangre De ese cordero Y vemos la similitud De que nosotros Estamos salvados Por la sangre de Cristo Que se sacrificó Y que a mí me gustaría Interrumpir un poquito esto Porque me he encontrado Personas Que han dicho Bueno pero Por qué tengo que sufrir tanto Por qué la vida es así Por qué me pasa Esta tragedia Por qué me pasa Esto otro Y nadie dijo Que la vida iba a ser fácil Y nadie dijo Que íbamos a estar exentos Si eres católico Vas a estar exento De todo Al contrario Estamos En un mundo Donde Si bien está el pecado Y la muerte Y tenemos consecuencias A través de eso También tenemos a Cristo Que uniendo Nuestro sufrimiento Y nuestro dolor A la cruz de Cristo Vamos a poder crear vida Dios va a poder Transformar ese sufrimiento En vida Pero No dijo Te voy a quitar Los sufrimientos Y todo va a estar Color de rosa Sino que Ponemos ese sufrimiento Todo eso que nosotros Tenemos dentro De nuestro corazón Todo esto que nos duele Las pérdidas Y bueno Me cansaría yo aquí No me voy a decir De muchas cosas Cada quien sabemos Que le ponemos A Jesús Para que Por esa sangre Redentora Nos dé vida Bueno Estamos analizando Queridos amigos La cena Un momento Importantísimo Que nos va a llevar A la Pascua Y que era la celebración De los judíos Pues ya vamos A la cena A la cena Como tal Ahí en la cena Dicen que Que se ponían En una forma No tenían mesas Así como nosotros Así de que No sentábamos en sillas Sino que se sentaban En unos almohadones Y estaban como A la altura A la altura Como del hombro Y aquí Hay una Parte muy importante Donde el mejor amigo De la persona Que presidía Se sentaba junto ¿A quién se sentó junto? ¿No? No Estaba O sea A una de las personas Queridas Estaba junto No el mejor amigo Sino a una persona Que quería Pues el que se sentó Junto O estaba ahí Junto Era Judas Entonces Este Porque es precisamente El que El que moja el pan Junto con él Y entonces Este Es un simbolismo Muy importante Porque No nos dice La Sagrada Escritura Y así lo senté Ni nada por el estilo Pero sí nos dice Que Que el que estaba Junto a él Y que mojó el pan Era Judas Bueno Obviamente Tiene dos lados Pero si Este Yo una vez Leí En la cena judía Que pues así como El más íntimo El más este El más allegado El más allegado Sí O sea no es el que más quisiera Si el más allegado Se sentaba Entonces Pues bueno Ahora no podemos Traerles Exactamente Cómo Cómo es la La Pascua Así como Bueno No nos va Hacemos ahorita Una sopa de fideos No me va a salir igual Que mi abuelita ¿Verdad? Pero Estamos Haciendo una Un poquito de memoria De cómo De cómo Lo hacen Y lo Lo hacían Nosotros igual también Hemos tenido Todas estas Este Todos estos datos A través de Pues judíos Que han Que lo han dicho Pero también nosotros Bueno no sé si a ti Te ha pasado Pero Muy pocas personas Han podido entrar A una cena judía Realmente con judíos Porque es una Una cena Pues muy especial Entonces Nosotros Donde yo he ido Es como una Es una conmemoración Pero lo hacemos Los católicos Y se van siguiendo Los pasos Después Pues viene Lo que es La cena A mi me Me gustó Mucho una vez Porque Si haces El significado De De todo Pues tu podrías decir No pues yo me quiero Saltar las hierbas amargas Porque realmente Son muy amargas Pero el poder Comerlas Y tener el significado De Me como esto Y Y hago la reflexión De la amargura Que es el pecado De la amargura Que es alejarse De Dios Y después comer El hauser Que es muy Es muy rico Es de lo más rico Que hay en la cena Y también Que hay Hay cosas dulces Que hay cosas dulces Porque pues está La salvación Bueno pues Todo esto Es el desarrollo De la cena Pues las recetas Como decía Vero Que traen Los judíos De generación En generación Pero Sobre todo Las cuatro copas Las cuatro copas Que acompañan Esta gran cena Y estamos poniendo ahorita Pues todos estos antecedentes Para entender Cómo Cómo fue Que celebró Jesús Y sus apóstoles Esta última cena Y en donde vamos a hacer Especial mención De que Jesús Pues llega nada más A la tercera copa Esta copa De acción De gracias Nada más Y esta tercera copa De vino Se toma después De la cena Ya ha pasado La cena Es la copa De redención Para recordar El derramamiento De la sangre Del cordero inocente Que nos redimió Allá en Egipto Y a lo que se refería A Vero Pues todos estos Sacrificios De expiación Por ejemplo De los pecados Pues los hacía El sacerdote ¿Verdad? Matando En lugar De Este Del pecador Pues transferían Vamos a decir El pecado A este Cordero Y de ahí La Pues este elemento Muy de ahora Del chivo Expiatorio O sea Un cordero Que no tenía Ninguna culpa Que era Inocente Y que él Expía El pecado De la otra persona Y bueno Y digamos Que el día El día que matan A los corderos Fue el día En que también Asesinaron a Jesús Y ponían Una especie Como de cruz Para poder amarrar Ahí al cordero Entonces también Está en una cruz El cordero Que es sacrificado En el templo Se derramaba Se derramaba La sangre De esos corderos Decían Que por todo Jerusalén Había y corría Esa sangre Porque imagínense La cantidad De corderos Que se sacrificaban Entonces era Una cantidad Muy grande Y mucha gente Me dice Bueno pero Si Jesús Comió cordero Porque en la cena Hay Aparte de este Del jaroset Y de las hierbas amargas Se come el cordero Como Como en la Sagrada Escritura Se dice Y se come Con el pan Sin levadura Y dice Que a toda prisa Porque es la pascua Nosotros tenemos También el pan Sin levadura Porque nuestras hostias No tienen levadura Por eso son planitas No están esponjadas Y Mucha gente me dice Bueno pero si Jesús Comió cordero Porque nosotros No comemos cordero Porque nuestro cordero Es Cristo Es Cristo Que se sacrifica Y que ya Como dice la Sagrada Escritura Ya no se necesita Más sangre de corderos Ya no se necesita Más sangre de animales Porque ese sacrificio Único El de Cristo Vale ya para toda la humanidad Vale en el aquí Y en el ahora En el alfa Y en el omega Vale ya para todos los tiempos Porque Porque Cristo Se ha entregado Por nosotros Bueno y así Llegan Llegan ellos A esta cuarta copa Y esta cuarta copa Es el Halel El Halel El Halel En hebreo Continuamos Pues queridos amigos Ya en tiempo Casi casi Nos corretió Hemos puesto Aquí Lo que es Esta cena de Pascua Para los judíos Hemos puesto la base Y lo que nos va a dar pie Para ya La próxima vez Porque es un tema Amplísimo Platicar con ustedes Qué es Cómo celebró Jesús Esa última cena Ahí en el aposento alto Y donde tomó La cuarta copa Y donde tomó La cuarta copa Nada más llegó A la tercera Que es lo que pasó Porque dejó inconcluso ¿Verdad? Esto Pero esto Bueno pues lo dejamos ya Para la próxima Para la próxima vez Entonces si quieres Podemos cerrar Comentando Acerca de Esta copa Extra De Elías Y se pone Como le habíamos dicho En un lugar vacío Que está puesto Está bien puesto Como todos los demás Porque están esperando Precisamente a ese huésped Que es Elías Y ahí hay un Hay un También otro acto De que el Pequeño de la casa También Sale ese día Hacia la puerta Y ve a ver Si de verdad Ya llegó Elías Y como regresa Viendo que no Pues que no Lo está Elías Entonces en ese momento La copa Pues se vacía Y no Y no es venido Entonces este Eso es otro De los Pues de los ritos De las acciones Que van haciendo En esta En esta cena judía Y como vemos Que cada una De las personas Tiene su que hacer Tiene Las mujeres Hacen una cosa Los chicos Hacen otra El patriarca De la casa Hace las oraciones Y todo es En un profundo orden Y en un profundo rito Que aunque Los chicos Si bien es cierto Que son niños Y todo Se les está dando El significado real De su fe Porque todos los días Ellos hacen sus oraciones Como deberíamos De hacerlas todos Y se les da Un profundo Una profunda enseñanza De esas De esas creencias Todo lleno De símbolos De significado Si Las velas Lo que es el menorá Todo eso Que tienen ellos Y que Bueno Se hace Como dice La Sagrada Escritura Tal al pie de la letra Como se hace Para que La familia Pues no Pues no deje De hacer esa tradición Año con amor Pues hay quien ya La base De esta cena O día Porque es un tema Muy amplio Y un tema Apasionante Este de la cuarta copa Que continuaremos El próximo miércoles Y por qué Si estamos Usted se preguntará Si estamos ahorita En la pasión ¿Verdad? Este Domingo Que es la entrada Que nos falta A Jerusalén Pero que también Se lee La pasión de Cristo Porque Consideramos Y bueno Todo el mundo Creemos Católicos Que no debemos Quedarnos ahí En ese momento De sacrificio De la cruz Sino que todo esto Nos lleva A la pascua El paso A la pascua De resurrección Así que Nos vemos Nos escuchamos El próximo miércoles A las 11 del día Para continuar Con este Preciosísimo tema Donde ya vamos a hablarles De esa cuarta copa En qué momento Se quedó consumado En qué momento La tomó Jesús Pues nos despedimos Y les deseamos A todos ustedes Que pasen el resto del día Lleno de Dios Hasta pronto La tomó Jesús 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 La tomó Jesús